El juego intelectual siempre ocurre entre estas tres sefirot, entre hojma, que es la inspiración, el relámpago de iluminación, binah, que es la interpretación de esa iluminación, y da'at, que es un puente entre la vivencia de la persona, lo que el tipo ya vivió en su vida, que es lo que fue formando quién es él emocionalmente, y el deseo de quién él quiere ser. La gente siempre quiere ser más de lo que es ahora, pero del deseo, del dicho al hecho, del deseo al poder hacer, se requiere mucha energía. ¿Por qué? Porque generalmente queremos ser algo distinto, y algo distinto requiere cambiar. Y si bien ese es el propósito de lo que nosotros vinimos a hacer acá, hay que entender en dónde tiene que ocurrir el cambio. La persona no tiene que cambiar intelectualmente ese deseo de querer ser una persona mejor, de querer hacer el bien, de querer ser reconocido, no egocéntricamente de reconocido por lo que hizo, sino de que se reconozca en él una parte superior, más buena. Pero no, a ver si se entiende lo que estoy tratando de decir. No que él quiere que lo interpreten como alguien bueno. Todos queremos que se note que somos algo mejor de lo que somos. Esa parte viene de la raíz de nuestro alma. Viene de Bria y de Atsilut. Viene de los mundos superiores. Lo que vamos a terminar haciendo, no tenemos control. Nosotros pensamos, estamos seguros de que nosotros controlamos físicamente lo que va a ocurrir, pero no tenemos ningún control. De ahí el dicho tan divertido que dice ¿Querés hacer reír a Dios? Contale tus planes. Lo que vos planeás hacer no va a salir porque planees. La planeación te puede llegar a servir para poder rápidamente darte cuenta que te estás equivocando en algo y que no te des cuenta mucho más tarde. Pero el cómo terminan saliendo las cosas depende del mérito. Ahora, el único lugar en donde uno puede hacer algo al respecto de efectivamente cambiar, porque ¿qué quiero decir con efectivamente cambiar? Es muy fácil fingir una forma de ser desde las acciones. Y tal vez no es tan fácil, pero hay mucha gente que tiene bastante maestría en fingir, o por lo menos en que no se note desde afuera, lo que siente. Es algo bastante común. La única forma de que el cambio dure, porque cuando digo que hay gente que es buena fingiendo en hacer cosas distintas y que se vea de afuera como que se superaron emocional y espiritualmente, no digo que lo hagan a propósito para mentirle a los demás. Ellos lo hacen, todos lo hacemos, hacemos cosas, acciones físicas y tratamos de sentir de una cierta manera también para hacernos creer a nosotros mismos que es así. Hay un dicho en inglés que se dice fake it till you make it. Fingí la acción hasta que finalmente te salga de manera auténtica. Yo no creo demasiado en eso. Para que el cambio sea verdadero se requiere de vayakel, que se congregue que se congregue josmaybina con daat. La clave está en que la unión del intelecto, de lo que queremos hacer, la creatividad que tenemos para poder hacer eso que queremos hacer, se tienen que unir con que el corazón te crea. No te tiene que creer un extraño de que cambiaste. Y mucho menos te trates de mentir a vos mismo, de decir no, 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 yo no, ya no soy así. Uno sabe en dónde se define en dónde se define en dónde está la persona, en dónde está parado, cuál es su macón, dónde está su Dios en ese momento, es en qué es lo que desea. De la única forma que uno puede auto-escurdriñarse para saber si realmente es cierto o no lo que, no lo que piensan los demás, lo que uno piensa de uno mismo. Uno dice, no, ya está, ya aprendí. No, ya pasé por ese dolor y sé que no quiero volverlo a pasar, pero eso quiere decir que aprendiste. La pregunta, cómo sé si aprendí o no, es qué es lo que quiero. ¿Todavía me da deseo eso que me hizo doler la última vez? ¿Cuál es eso que me hizo? Sí,